ti, ti, ti,ri,ri,ri,ri,ri,ri,ri,ri estamos aquí para el último unboxing del año ¿estáis preparados? yo si, les damos hola habitante de la comarca manu el agujero hobbit toma ya se está acabando 2023 y uno de los vídeos que más hacemos aquí en el canal después de los tutoriales las partidas más son unboxing así que toca el último unboxing del año y es que no tengo aquí la daga no he cogido la de argon porque la tengo allí nada pereza es que la tengo en su estandarte y demás cojo esta que la tenía disponible vale he hecho mi último pedido a jugamos una pedido de diciembre y he pedido entre ellos dos cositas valida vamos a abrir las dos las dos juntas con el rollo este de que va a ser el último unboxing de las últimas incorporaciones del año al canal y no son otras que el after us tiene que tener este juego sí o sí y más cuando aparece aquí en la girada ya hablo de él álamo en la entrevista no me quedó muy claro cómo se juega perdón perdóname álamo pero no me quedó muy claro estaba en mis cosas estaba pensando que era un juego de monetes y haciendo las gracias ellas pero tengo curiosidad tengo curiosidad por este juego y lo tenía que tener aquí en casa porque es que personalizado con la girada aquí en casa seguro y un juego que no sabía mucho de él que es este drag right record pero es que es otro ron right así que sabéis que nos gusta pedir y probar todos los ron right que salen pues maldito ha sacado este drag right record encima es de rock and roll de música ron right de música ya está comprado y viene con sus dos expansiones que está de abrirse ahora siempre bueno así que cambio y abrimos un dos ahí está empezamos por este after us el juego de florian si reyx lo tiene que ir al revés ilustrado por visen dutré me hace mucha gracia que tengamos aquí la giralda de sevilla y luchar por por visen dutré dutré el juego es de 45 de 1 a 6 jugadores no no pensaba que llegara tanto pues igual un buen juego para estrenar estas navidades con mi gente 14 además 45 minutillos no creo que sea muy complicado así que abrimos ya digo ya vimos algo pero tampoco puedo toquetear mucho en la entrevista y ahora sí ahora sí está mi copia y lo vamos a ver con tranquilidad abrimos ahí está sin querer lo he puesto bien tío modo solitario esta página de aquí vale manual con carátula que eso es siempre es bien y encima con una ambientación que haré que lea la ambientación en 2083 la humanidad se extinguió hace varias décadas y en la tierra sólo quedan algunos restos de su legado con el tiempo la naturaleza ha reclamado el planeta mientras el mundo se vuelve vuelve a sus orígenes los primates siguen evolucionando forman tribus se desarrollan aprenden a utilizar objetos que los humanos dejaron atrás y progresan en la búsqueda del conocimiento esto es el planeta de los simios recasteado ya te lo digo yo vale pues no creo que es un juego muy complicado así que igual si me da tiempo antes de final de año o partida o tutorial de gesto de nada porque esto es preparación componentes como jugar empieza aquí tiene más dibujito que la letra esto es un ejemplo y esto ya es todo fácil de aprender me gusta me gusta vale troquel bastante aceptable tenemos móviles tenemos batería ostras claro que sí claro que sí me encanta esto detallito mirad lo que el móvil que ha sobrevivido no podía sobrevivir otro móvil apocalipsis el 33 10 de nokia me encanta me encanta vale porque el pentium 2 tío ostras qué detallazos esto que es son track a esto para los jugadores el tarot jugador me imagino tenemos 1 2 vale cada uno está personalizado distinto 3 no son asimétricos porque la habilidad es la misma pero los contadores y demás están personalizados esto está guapo me gusta este con señales de tráfico sí señor yo soy el azul ya lo sabéis este azul ok vale tablerillo que será el tablero del mercado de cartas donde building a ver ahí lo tenéis ahí lo tenéis vale ahí está y cartas viene con cunita eso siempre es igual viene con cunita un montón de maderita voy a poner de pie que no llego ahí está estos son como estrellitas os lo digo pondré manual a ver si no podemos ver qué es esto vale flores frutas y cereales puestos son flores ok hay esto serán frutas maderita y esto que pasa en granos de café pues serán los cereales no creo que serán las cagas de los monos ahí está choco creepy muy choco la verdad que muy choco y esto pues tenemos dos discos por jugador con los colores que hemos enseñado antes ahí está y cartas de monos tenemos bolsita y un montón de cartas de monos las enseño todas no creo que sea necesario pero bueno vamos a sacar un mazo para ver la calidad de las cartas demás ahí vale están bastante aceptables bastante aceptables a ver este tipo de arte que tienes como medio realista o sea no deja de ser una ilustración de dibujo a visendú tres básicamente para qué voy a explicar nada más a ver ahí tenéis el chimpancé el orangután mal rollo este modo siempre me ha dado un mal rollo de primate el manderito no es manderil pues ahí está un montón de cartas cada vez más aquí está el gorila king kong ahí está pues esto todo lo que trae el after us en breve sí viendo con lo que he visto de cómo es el juego tutorial lo voy a sacar rápido y así tenéis algún vídeo más antes del final de año y si viene alguien de visita a casa pues bueno grabamos la partida vale pues recojo esto tiquití 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 no te me vayas no te me vayas y cambiamos drag and white lo dicho bien drag and white records bruno marcial bruno maciel ilustrado por pedro a alberto está guay mira el diseñador con clave de sol ilustrador con cable con clave de fa mi dato para los que no sepáis música maldito game juego de 1 a 6 también perfecto para esta fiesta tío 30 60 minutos 10 años o más dos juegos que voy a jugar mucho esta fiesta seguro 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 luego los jugadores no me gustarán y le echaré una partida esta pero yo espero abrimos ahí está la caja de tu ostras yo la caja es dura de cojones esta versión que estar te porque aquí hay un aquí están todos los agradecimientos del autor me gusta más me gusta la caja en la virgen por dios manual sin portada eso me gusta soy maniático en esas cosas vale tampoco creo que sea un juego muy complicado así que lo probaremos rápido ok blog tenemos blog tenemos blog bueno un montón bien a dos caras si bien a dos caras cuando si me salgo de plano avisarme porque yo no veo como si me puse en directo vale un montón de hojas cada vez los ronroy optan más por pizarra de estas que se borran pero bueno aquí tengo un montón de blog yo todavía no he agotado ningún blog de ningún ronroy mira que mira que le echo partida a la gente a las cosas el único que se me está agotando es el touring porque lo llevo a las jornadas y me lo reventasteis pero bueno vale trae lápices sí gracias gracias y un ronroy con lápices es más con 16 lápices normales y de colores porque esto tendrá que pintar con colores no de colores tíos dos azules no voy a sacar esto aquí dos azules dos amarillos dos como morados y dos rojos atrás que bueno que bueno y cartas con su cuna y todo y dónde están los dados esto tira dado claro a un sacapuntas no me lo creo llevo sin coger una cosa de éstas desde hace muchos años sabéis que una vez casi me atacará me atragando con uno de estos no preguntéis cómo llevo esto en mi garganta vale pues abrimos las cartas no es que no es rol al lugar es draft así que no dado no hay hay cartas para ser un draft vale pues abrimos esto a ver os puedo enseñar las cartas tampoco puedo decir mucho más porque no sé cómo funciona pero bueno vemos el arte las cartas normalitas sin más vale uff mira veo esto y me da repeluco tío bruh bruh pero bueno tiene que haber de todo en esta vida del señor pues todo tiene el mismo dorso sí todo tiene el mismo dorso con estas no sé qué cartas son estas las podamos mirar tengo un manual que para eso sirve a ver yo os lo digo yo lo enseño esto qué es cartas de juego cartas de juego estos cartas de dirección y luego hay otro tipo de cartas que son estas que son las cartas de objetivos que tenemos esto será como el tipo de música puede ser el pop vinilo y con cosas no sé pues hay un montón de cartas o lo hacemos si queréis que verla que me recuerda un poco de él este me mola más y este tipo de música seguro que me mola clásica de rigi aquí hay de todo hay de todos los gustos me gusta mucho en arte tío que buena me gusta esta tío me gusta mucho los pianistas y cartón que cartón yo hubiese como aquí tenga que escoger la carta como salga requetón esas cosas me va a facilitar la partida porque no la voy a coger solo por principios no pero hay de todo es hay de todo me pica mucho la curiosidad por este juego vale y estas cartas que hay aquí vale todo esto es lo mismo no aquí hay más cartas de juego todas estas son cartas de juego tiene el mismo dorso sí o vaya que cantidad de artistas no vaya pero estas son diferentes tiene aquí algo raro son cartas de eventos vale son cartas de eventos estas son cartas de recursos vale ahí está luego hay cartas de técnico de producción de músico y de vocalista que están marcadas por esto de aquí esto de músico vale luego estas cartas son cartas de da la carta de sentido ok y la cartas de objetivo que son estas de aquí si queréis la vemos ya la expansión de tropa meter 800.000 expansiones metiéndoles más artistas y ya está estos son cartas de objetivo vale no sé cómo funcionará ya lo veremos el juego seguramente traeremos partida directamente vale queréis que abramos sobres abrir sobre siempre mola abrir sobre siempre mola sobre uno y de altura de sobra y de altura de sobra a ver porque hay hay algo raro o sea hay como en este juego hay como dos alturas ¿no? para ponerlas así y luego para ponerlas así no lo sé luego las separo venga abrimos sobre abrimos sobre eso siempre mola sobre uno sobre dos aquí pone que esto es bonus track de superestrellas serán más artistas ¿no? guau qué satisfacción abrir sobre tío tío yo que si no abrir un sobre le he equivocado a las mal vale pues son más cartas de me habrá tocado el Charizard son más cartas de artistas las veis si queréis mirad guau qué guapa mira los músicos estos de asiático bueno no sé cómo se llama esta la verdad esta la vamos a ver todas vale hay alguna repetida ¿eh? me han tocado el respeto me han tocado el respeto esta es mala ya ¿no? ok y esta es de líder de listas bonus track vale abrimos habrá cartas dólaras me imagino oh ahí está son más cartas de artistas te puedes aburrir aquí con las cartas de artistas uy qué guapa mira tipo Elvis las a ketchup las a ketchup poña de hermano mira Agri tocando el baño no es un baño ¿vale? es un contrabajo ya está seguro que alguien se me ha adelantado antes de corregirme la estilista los bailarines mola mola le tengo curiosidad hemos visto bien esto a ver tenemos aquí como los estadios la foto no sé ya veremos cómo funciona pues esto es todo lo que trae este draft and write venga recojo y despedimos un, dos, tres pues esto es lo que trae el after us dicho bien after us after us y el draft and write records records ya está chicos los probaremos en breve ahora vienen las fiestas si no pasa nada hoy cojo vacaciones hasta el día 2 y podré hacer más cositas podré jugar a juegos digo yo no lo sé acepto visitas en estos días acepto visitas para probar todas estas cositas vale y tutoriales partidas no sé lo que me dé tiempo también me voy a tomar esta vacación un poco de relax vale aunque aún faltan varios vídeos antes de terminar el año que quiero subir el top de 2023 el mío y el vuestro y el vídeo recopilación y reflexión de todo lo que ha sido este año para el canal y para mí personalmente nada chicos twitter, facebook, instagram campanitos suscribiros, like y todo eso mañana noche buena y pasado navidad ¿vale? así que portaros bien y pasaros mejor todavía adiós alza por chata para brindar aquí no hay que ganar mejor y besar yo vuelvo a tocar un año más toma ya no hay que ganar que no hay que ganar no hay que ganar que ganar un año más